Megan Lowlin, una joven huérfana que fue llevada al sótano por su tía, para pasar diversos eventos donde estaban involucrados sus hijos y vecinos, en un barrio que aparentaba ser el más pacífico. Todo esto bajo la mirada de un niño indefenso, quien no pudo contar los hechos a tiempo por miedo a represalias, observando como cada vez se debilitaba la joven. Hay que tener en cuenta que en la vida real la chica se llamaba Sylvia Likens, y su tía tenía 7 hijos, los cuales bordeaban entre 8 y 17 años, además 4 de ellos fueron sentenciados a más de 20 años de prisión, la cual se detalla en la otra versión llamada Un crimen americano, y la pueden encontrar también en este canal, aunque más se basa en el juicio de los acusados, pero tiene buenos actores, como Elliot Page, Katherine Kinner, Ian Franco y Scott Eastwood. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Locu4Movies, resumiéndoles en esta ocasión la chica de al lado, y descubriéndoles el enlace de esta triste historia. La película comienza con un corredor de bolsa llamado David, auxiliando un vagabundo que sufrió un accidente por una camioneta que se dio la fuga, logra salvarlo a tiempo, y luego recuerda cuando su esposa le contó que a los 19 años fue atacada por dos gatos que la lastimaron tanto. Según ella era el máximo dolor que una persona podría pasar, pero David siempre supo que eso no era verdad. Al llegar a casa imagina que sería si hubiera estado en el lugar del vagabundo, de pronto coge un sobre, y recuerda que su esposa no sabe un secreto que guardó por años. Al abrirlo saca un dibujo, recordando que su vida cambió desde el verano de 1958, a recordar un evento donde una joven la pasó mal con sus familiares. En eso retrocedemos el tiempo, encontrando a un joven David en un río pescando langostas. De pronto llega una chica y se presenta como Meg, contándole que tuvo un accidente de carro donde murieron sus padres, y ahora está quedándose en la casa de sus primos los Chandler. La chica luego se va, y David sabe que la verá de nuevo porque los Chandler son sus vecinos. Más tarde David los visita, y encuentra a Woffer el más pequeño jugando con lombrices, luego ingresa a la casa buscando a su amigo Donnie, quien después aparece y lo termina asustando. Ambos luego salen a caminar, y David le dice que se encontró con su prima Meg. Donnie le cuenta que ella ahora vivirá en su casa porque sus padres murieron al chocar su camioneta. Además tiene una hermana Susan que terminó lesionada en ese accidente, agregando que su madre habla mal de Meg y piensa que ello ocasionó la tragedia. Luego se encuentran con sus amigos y salen al bosque a jugar a las escondidas. Una de ellas se pone a contar y termina perdiendo, por lo que de castigo la sientan y le hacen confesar cualquier pregunta que le hagan. En eso uno de ellos Erika aprovecha y la asusta, colocándole una serpiente entre sus piernas. Más tarde David se encuentra con Meg en la feria, y le invita a subir con él al carrusel. Mientras se elevan, la joven imagina que sus padres deben estar subiendo al cielo. David solo trata de hacerla sentir bien, y luego ambos se despiden pensando volver a salir en otra oportunidad. Al día siguiente Ruth se sienta a ver TV con sus hijos y vecinos. Luego les cuenta que anteriormente en la feria sabían chicas exuberantes, asegurando que eso les gustaba a los chicos y además en esa época también a ella. Luego les pide que terminen sus bebidas para llevarlos a la feria. Al parecer ella sentía que era un ejemplo de madre al hacer eso. Llega la noche y los chicos se quedan en una carpa, revisando revistas para adultos y pasándola bien. Pero luego les despierta la curiosidad por espiar a Meg, pero sus ganas desaparecen cuando la chica apaga la luz de su habitación. Al día siguiente Ruth recoge una antorcha para eliminar los nidos de los pájaros que están en su jardín, ordenándole a sus hijos y a Meg que hagan lo mismo en toda el área. Y como la chica no acepta la toma como delicada, ordenándole regresar a casa para ayudar a su hermana a lavar las cosas. Horas después Meg alcanza a David en la feria y le pide un helado, confesándole que no ha comido en tres días porque Ruth solo le sirve basura. Además se ha dado cuenta que la odia porque todo el día le hace sentir mal. Luego recuerda que cuando estaba con su madre le gustaba mucho pintar, por lo que David le anima a volver a hacerlo, asegurándole que la apoyará. Al día siguiente David se entera que Ruth también trata mal a Susan, la hermana menor de Meg, sin importarle su discapacidad. Horas después Meg va a la casa de David y le cuenta que ella empezó a pintar, además le obsequia el dibujo que hizo para él. Más tarde David va a visitar a Meg con el dibujo que le regaló, y al ver a Ruth se le ocurre dárselo como un regalo de Meg, con el fin que deje de tratarla mal. Pero al verlo Ruth se entera que fue para él porque tiene un niño al lado de un río, y al devolvérselo les da una lección a sus hijos, ser siempre amables con una mujer y ella hará todo por ellos, poniéndoles de ejemplo lo que hizo Meg por David, incluso piensa que le dio algo más. Luego advierte a Meg que si ve un chico en la casa la botará a la calle. Al día siguiente David visita de nuevo la casa de los Chandler, y al llegar encuentra a Meg riéndose por las cosquillas que le hacen sus primos, pero al ver que Woffer se sobrepasa se defiende. El niño se va para contarle a su madre, Meg enojada sale del cuarto y momentos después llega Ruth. La mujer le pregunta a Susan si hizo algo para detener el ataque, y al decirle que no la acusa, y más aún por el simple hecho de ser su hermana, y cuando la castiga Meg regresa para defenderla, pero sus primos le impiden acercarse. Ruth luego ordena a Meg que le dé el anillo de su madre, pero ella llorando le dice que es el único recuerdo que tiene. Aún así la mujer se lo quita, diciéndole que debe de obedecerla porque está en su casa. David que lo vio todo decide retirarse, pero Ruth le advierte que se quede callado y no cuente nada. El niño se molesta pero igual obedece. Al día siguiente en la feria, Donnie y David se enteran que el policía Jennings está conversando con Meg. Al parecer la chica le está contando lo que Ruth hizo con su hermana, y más tarde Ruth le dice a Meg que no malgaste su tiempo haciendo eso, ya que nadie hará que ni ella ni su hermana salgan de esa casa. Luego se le ocurre darle una lección, pero antes ordena a todos que vayan a su habitación, y a David que regrese a su casa. Al día siguiente David le pide a su madre dormir con los vecinos de nuevo, pero ella no acepta ya que ahora también hay dos niñas viviendo en esa casa. Su padre en cambio le da permiso al no ver nada de malo. David llega en la noche en la casa de sus vecinos, y al bajar al sótano encuentra a Susan sostenida por unas cuerdas. Luego Ruth menciona que jugarán un juego donde ella tendrá que confesar secretos. Luego Willy usa unas tijeras para cortar las prendas, mientras Meg se entera que David y su hermana están ahí. Ruth luego les ordena a todos que salgan del lugar, pero antes le dice a Meg que debería confesar todas las cosas malas que hizo, o si no también le hará lo mismo a Susan. Más tarde los niños se echan en la cama sin poder dormir por lo que vieron, por lo que deciden bajar al sótano y darle un poco de agua a Meg. David aprovecha y le pide que le ayuden para liberarla, pero es en vano porque los niños no quieren tener problemas con Ruth. Al no poder hacer nada David se despide de Meg, diciéndole que la verá pronto. Días después Ruth se acerca e intenta darle de comer a Meg, pero la joven está tan débil porque estuvo varios días sin comer. Esto enoja a Ruth que termina rompiendo una taza, por lo que luego decide castigar a Susan. Al día siguiente David se dirige al trabajo de su padre para ayudarlo, y horas después llega a la casa de los Chandler, y encuentra a Susan armando un rompecabezas, por lo que le dice que es muy complicado para él ayudar a Meg. En eso escucha unos sonidos y baja al sótano, encontrando a los hijos de Ruth con sus amigos jugando con Meg, y cuando se van se acerca pero es sorprendido por Ruth. Luego regresa angustiado a su casa y decide confesarle todo a su madre, pero como ella no lo escucha al estar dormida regresa a su habitación. Al día siguiente David regresa donde sus vecinos, y esta vez observa como usan el cuchillo y las colillas de cigarrillo. En eso tocan la puerta y los niños suben a ver quién es. David le dice a Ruth que también suba mientras él se queda a cuidar a la niña. La mujer acepta, pero le advierte que si escucha un sonido acabará con la vida de ambos. Al subir encuentra a sus hijos hablando con el policía Jennings, por lo que se acerca y se entera que el hombre quiere saber cómo está Meg y su hermana. La mujer le dice que las niñas están de compras y niega todo lo que le han contado, mostrando a sus hijos como unos niños muy bondadosos que no hacen daño a nadie. Días después David llega a la casa de los Chandler, y al ver a todos viendo TV baja sigilosamente al sótano. Luego se acerca a Meg para decirle que escaparán juntos, pero la joven no acepta ya que si comete algún error castigarán a su hermana, pidiéndole que la deje ir. David lo siente tanto, y antes de irse le da un objeto para que se defienda. Días después David regresa y encuentra en la cama a Willy con Meg, mientras son observados por Ruth sus hijos y los vecinos. Al terminar la mujer le dice a Willy que ella pertenece al club, luego busca el siguiente, pero Wofford prefiere ponerle una frase. Ruth acepta, diciéndole luego a David que debe castigarla por haber intentado escapar la noche anterior. Luego se saca el gancho y le prende fuego para que la herida no se infecte, y termina escribiendo una frase. Luego ordena colocarle una soga a David a ver que se quiere escapar, y al regresar donde Meg usa un soplete. Horas después David despierta y logra liberarse, luego se acerca a Meg y la encuentra muy débil. Susan que está a su lado le pregunta a David si la odia, ya que por su culpa Meg regresó cuando estaba a punto de escapar de la casa, por miedo a que la lastimen. Meg luego despierta y le dice a David que le duele mucho. El niño le dice que descanse ya que sus padres pronto aparecerán al ver que no regresa a casa, luego aprovecha y prende fuego un pedazo de tela para provocar un incendio. Ruth se da cuenta, pero al entrar a la habitación David termina desmayándola. En eso Willy aparece e intenta lastimarlo, pero de pronto aparece la policía y lo detienen. David rápidamente se levanta y se acerca a Meg, contándole a Jennings que Ruth tiene toda la culpa. El policía le dice que se queda a cuidarlas mientras llama a la ambulancia. Ruth muy débil le pide a David que le lleve el anillo de su madre. El niño se lo quita a Ruth quien está atendida cerca. Luego se lo da a Meg, y la joven le pregunta por qué no hizo nada para ayudarla, confesándole que siempre pensó en él y en Susan, diciéndole que lo ama y momentos después deja de respirar. Regresando al presente, David coge el dibujo y sabe que el pasado lo seguirá aunque no quiera. Días después llega al río donde conoció a Meg, recordando que ella le dijo una vez que todo lo que uno hace se queda, finalizando así la película.